Luego de que la Copa Armex y el gobierno federal mantuvieron una relación bastante ríspida y difícil con el cambio de directiva de esa organización patronal, inició una nueva relación que tal vez no llegue a ser un tórrido romance, pero por lo menos públicamente ya ofrecieron tomarse de la mano. El nuevo presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Moricasa, aseguró que es momento de unidad y trabajo conjunto y que no debe dejarse todo el peso de las soluciones al gobierno. Al asumir la presidencia de su organismo para el periodo 2020-2021, ofreció una postura de diálogo para colaborar en los desafíos que enfrenta el país, como son la pérdida de un millón cien mil empleos, un millón y medio de contagiados y 135 mil mexicanos muertos hasta el momento. La Copa Armex, dijo Medina Moricasa, quiere poner su granito de arena en la búsqueda de soluciones a las crisis de salud, economía, social, de seguridad pública, política, moral y de valores que se vive en el país. Es momento de unidad. Tenemos que trabajar todos por México. Ante esta profundidad de la crisis, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. No podemos dejarle todo el peso al gobierno. Y desde Copa Armex ofrecemos el diálogo para colaborar, encontrar esos consensos y con esto resolver estos grandes desafíos que tenemos como país. Señaló que el gran reto para superar dichas crisis es unir fuerzas y voluntades para trabajar junto, sector empresarial, gobierno, academia y sociedad. A las empresas, manifestó el nuevo dirigente de Copa Armex, se le ofrece la confianza y acompañamiento y al gobierno la colaboración y la crítica, señalando aquellas acciones que no vayan en una línea adecuada, pero se reconocerán los aciertos que generen un beneficio a México. Entre los temas a colaborar ejemplificó, está el seguir impulsando el aumento al salario mínimo y buscar consensos en torno a la subcontratación laboral. A Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, le ofrecemos colaboración para lograr la reactivación de la economía y la recuperación del empleo. A la secretaria del Trabajo, Isamaría Alcalde, le ofrecemos nuestro compromiso para seguir impulsando el aumento del salario mínimo para llegar a esta línea del bienestar familiar que nos comentaba ya Arturo Zapata. Y también el lograr encontrar en estos consensos el que la subcontratación esté regulada y permitida. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía y representante del gobierno federal en la ceremonia, afirmó conocer a Medina Moricasa y ofreció atender puentes de entendimiento entre la administración federal y la Copa Armex. El presidente saliente de su organización, Gustavo de Hoyos Walter, emitió un breve discurso de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su gestión, así como de bienvenida al nuevo dirigente de ese sindicato patronal. Informo para La Mira TV, Gerardo Sánchez García.